Música Hey hola muchachones bienvenidos a un nuevo video del canal en esta ocasión les traigo Un nuevo video en el cual por ahí nos retaron a un pequeño versus amistoso por medio del facebook por ahí Entonces pues chicos aquí les traigo las acciones de este pequeño versus Ya después de que los chicos se reposieron de la derrota en el torneo de duelos de squad Que por ahí pueden ver el video Un torneo que duró bastante tiempo, 32 clanes Y pues desafortunadamente quedamos en el segundo lugar Ni modo así es esto, ya saben como es Así que antes de irnos a las acciones chicos les quiero pedir que por favor te suscribas Y que le actives la campanita de notificaciones por favor te lo encargo Vamos chicos con este encuentro Les digo que estaba poniendo un anuncio por ahí Por ahí en el facebook Este en el cual estaba Pues poniendo algunas cosillas por ahí en un grupo en el que estoy Y pues ahí me tocó que me contactaran un chavo de ahí De estos chavos que luego comentan lo que andan buscando versus Y pues bueno me tocó que me contactaran estos chavos por ahí Me pidieron primero un verso de 8 Pero como los versos de 8 La verdad La verdad me aburre Pues le dije mejor uno de 4 Le dije mejor uno de duelos de squad Para que sea más rápido, más chido, más acá y acá Y pues bueno pues aquí estamos Estos chicos que la verdad que Juegan bastante bien Son de un clan que se llama Secret Life Y pues bueno este Primero que nada Se estaban dando un buen agarre aquí con estos chicos Aquí por parte del De los chicos de estos De estos chicos del clan del Secret Life Está Yuzan Assassin Rigby Y quien Goms Algo así Y del otro lado tenemos en el Superfest A Willy Efren Juande Y Alex Por ahí que Estamos ahí probando algunas cosillas nuevas Por ahí con la escuadra Esto en virtud de que tuvimos algunas bajas Con respecto al torneo De Que acaba de terminar hace poco Y pues bueno este Hay gente que decidió emprender su camino Ahí como el buen Muy buen quiñones por ahí Que Le decimos lo mejor por ahí Al chavo Que le vaya muy bien ahí en su En sus nuevos proyectos Por ahí creo que Decidió hacer su propio clan Así que pues bueno No más que Desearle Las buenas vibras Y que le vaya bastante bien En su Nuevo Proyecto Entonces pues bueno Pues aquí los chicos Iban ganando 1 a 0 ya Cada uno con una kill Así que Pues bueno Vamos a las secciones De la segunda sala De segundo round Y pues aquí los chavos Andan con todo No Resulta que Lejos de haber Perdido la final Estos chavos Lejos de desmotivarse El contrario Yo creo que se motivaron más Y pues ahorita ya andan Practicando para el próximo torneo Que la verdad todavía no tiene fecha La verdad todavía no tenemos Planificado para cuando hacerlo Estamos todavía en eso Hablando con el buen siniestro Porque estamos ¿Cómo se llama? Estamos viendo la opción De modificar algunas cosas Por ahí Que Que la verdad Que pasaron en ese torneo Y pues queremos evitar eso ¿No? Que Pues de que pueda existir Algún tipo de Problema O queja O algo ¿No? Entonces Estamos buscando Mejorar el torneo O sea lo más atractivo Para la gente Y pues que se integren Más clanes ¿No? Este En esta ocasión Fueron 32 clanes Que La verdad Pues compitieron ¿No? Recuerden que Si ven los videos por ahí Se van a dar cuenta Que se dividieron Por grupos En 8 grupos De 4 Que eran 32 clanes De los cuales Clasificaban Clasificaban Este 16 Y pues de ahí Iban a la ronda De eliminación Directa ¿No? Entonces Pues fue un torneo Bastante largo Empezó creo que En el mes de mayo Creo Si en el mes de mayo Acabó Digo empezó En el mes de mayo Y terminó apenas Hace menos de una semana Entonces pues bueno Vamos a ver Que planificamos por ahí Si la gente Que está viendo el video Por ahí le interesa Ingresar en el torneo Pues me pueden contactar A través de Messenger Facebook Ahí en mi página Que se llama igual Se llama de Franco Games Por ahí me pueden contactar Chicos Y pues por ahí Este Por ahí Les puedo pasar la información Ya cuando la tengamos Ya viene estructurada Con el buen Siniestro Gamer Por ahí Por cierto Que te dé falta Darles el regalo Al premio A los chicos Que ganaron De clan de sicarios Que por ahí Si saben Cuándo La transmisión Pues fue una Una transmisión Bastante larga Que fuera de dos De una hora Este Y pues bueno Por ahí tengo pendiente Eso no Este Ya es nomás que Pues que caiga El muertito Que me paguen Pues ya Le pagamos ahí Su regazo Su premio A los chicos Este Y pues bueno Pues aquí vemos Que ya estaba Empatada la sala Uno Uno Estos chicos Que juegan Bastante bien Del clan Del Del Secret Life Que la verdad Te digo Me contactaron Por Facebook Pidiendo un 8 contra 8 Y pues decidieron Mejor un 4 contra 4 De hecho Esta sala La pusieron ellos Y con la condición De que ellos pusieron Una sala Y yo pusieron La siguiente Y pues bueno Este Pues ahí me tocó Poner las Las siguientes Salas No Este Pues aquí Había una baja De estos chavos Aquí ya bajaban A uno A unos chicos Del clan Aquí está El buen Alex Que ya los derribaron Solamente queda Efren Con vida O levantado Porque lo están Rematando Que estos chicos Que la verdad Me dejaron Una buena Impresión También por ahí Les hice la invitación A ver si les interesa Formar parte Del próximo torneo Aunque Tenemos que ver Ahí Que onda Con el próximo torneo A ver De cuantos Clanes lo hacemos Si lo hacemos De 32 igual O O hacerlo De De más clanes Entonces pues bueno Este Pues el crecimiento Del canal También Serió bastante Beneficiado Entonces somos 672 Creo O 671 Suscriptores Que les gusta El contenido Del canal Que están aquí Ah no 670 somos Este Que les gusta El contenido Del canal Que les gusten Los videos Que les gusta El torneo De hecho En las transmisiones Que hemos estado Haciendo Este Se ha visto Que Que ha habido Mucha gente Que le interesa El torneo Por ejemplo En la final Del torneo Creo que tuvo Ciento y tantas Visitas Si no mal recuerdo Hasta ahorita Tiene 100 113 Visitas Si efectivamente Fue hace dos días Que se subió El video Fue uno Fue uno De los videos Que un poquillo Tiene más De visitas En el En el Torneo Esto yo creo Que porque Fue la final Creo que En el encuentro Por el tercer lugar Tuvo Tuvo tantas Tantas visitas No No tuvo tantas Y esto es porque Para la gente Es más Atractivo Estar viendo La final Que estar viendo El encuentro Por el tercer lugar Pero pues bueno Al final de cuentas Lo que importa Es eso Este Por ahí Se van a estar Compartiendo Algunas imágenes También De como quedó Finalmente El torneo Al final Que eso no lo he puesto Uy aquí se ha empatado El marcador Bien jugado Por los chavos Y les digo Que Pues bueno Aquí Pues ya iba empatado Aquí el marcador Dos a dos Les digo La verdad Sus chavos Me dejaron Un buen sabor De boca La verdad Creo que Se defienden Se defienden Bastante bien Creo que tienen Bastante Futuro Si deciden Entrar al torneo Creo que tienen Bastantes Probabilidades De De poder llegar Lejos Hay algunos clanes Que la verdad Hago algunos clanes Por ahí La verdad Este Pues yo creo Que van a buscar Como una Revancha Si lo queremos Verlo de esa forma Entre los cuales Por ahí Yo siento Que No sé Algunos Que por ejemplo Que por ejemplo No lograron Clasificar a la siguiente Ronda La ronda De eliminación Directa Creo que ellos Serían los más Este Interesados En Obtener esta Revancha Porque la verdad Fue 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 Bastante Estresante Yo creo Que para ellos Y tanto Para todos Yo creo Porque Pues realmente La situación De los grupos Y eso De los puntajes La verdad Si hacía Que el torneo Fuera un poquillo Más Estresante Entonces Pues había que sacar La calculadora A ver Que clasificaban Y todo ese tipo De cosas Y pues bueno Al final de cuentas El objetivo Se logró Este Creo que los chicos Lo hicieron Bastante bien Todos los clanes Este Lo que si Pues hubo Bastantes sorpresas Allí Como por ejemplo La eliminación De De Killer Family En la ronda De los cuartos De final A manos Del clan De brothers Creo que Ese fue Una de las De las campanadas Que hubo Otra fue La del clan Del FBI Oficial Cuando eliminó El subcampeón Del torneo anterior Entonces Pues para que se den cuenta Que la calidad Del torneo Cada vez va hacia arriba No Este Y por ejemplo El clan De El clan De Sicarios El clan De FBI Que nunca habían participado En el Que no participó En el torneo anterior Pues esta ocasión Se llevaron el título Y el tercer lugar Este Y el Superfest Por ejemplo Que quedó Quedó en quinto lugar Del torneo anterior Ahora quedó en segundo Y brothers Que quedó Creo que en el sexto Séptimo lugar Se quedó en el cuarto lugar Entonces Ya digo Esto va para arriba La verdad es que la gente Se ha vuelto súper competitiva Y creo que eso hace que Que ese torneo Valga bastante la pena Este Porque así mantiene a la gente En una En un estado De competitividad constante Este Así mismo En sus propios clanes Porque tampoco Pues tampoco Uno puede estarse confiando ¿No? Este Porque muchas veces Te toca jugar Algunos versus Que la verdad Pues digamos Que hay algunos Que te toca jugar Y a veces Gana uno Con relativa facilidad Pero realmente No es un No es un preámbulo Para 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 Este Para mostrar su nivel Y este Y pues bueno Este Lo bueno ahí O lo chido Es de que De que Pues se vienen más cosas Se vienen más cosas interesantes Vamos a ver algunas Algunas cosillas Por ahí Nuevas Que tenemos que ver Que tenemos que analizar Y pues de ahí ver De que De que Probabilidades hay De De que exista más competitividad En el En el Torneo Esto para hacerlo Digo mucho más atractivo Para la gente Y pues ver la opción También de Pues de hacer que el formato También no sea tan Tan repetitivo No Entonces Pues a fin de cuentas Pues lo que se busca Es mejorar No Entonces vamos a ver Que clanes Desean continuar En el En el torneo En el torneo De los que ya De los que jugaron La vez anterior Y que clanes Se desean unir No Entonces por ahí Tenemos algunos Que ya por ejemplo Ya tengo la lista Que hay algunos clanes Que definitivamente Habían abandonado el torneo Eso fue ya Algunos que le hicieron Ya en la ronda De grupos Que la verdad Es así Tengo que admitir Que me molestó Bastante Este Porque pues lo tomé Como falta de Pues como falta De compromiso No Este Si se habían echado Si se habían echado Al ruedo Y pues la verdad Si me desagradó No voy a decir El nombre De los clanes Por respeto A esos chavos Que la verdad Mientras el tiempo Que estuvieron aquí Creo que Demostraron De que están hechos Pero pues Si se habían echado El compromiso De estar en el torneo Pues lo mínimo Que deberían de haber hecho Es este Haber terminado Pero bueno Al final de cuentas Eso no importa Clanes de Free Fire Hay un montón A nivel Del juego Así que Realmente no vamos a sufrir Por unos 4 o 5 clanes Que definitivamente Ya no estén Van a llegar otros Y así sucesivamente Entonces Creo que por ese lado No habrá tanto problema Pues ni modo Ya tomándolo De esta manera Pues ya Como dije Y mencioné Hace rato Pues si Efectivamente Llegarán algunos Otros clanes Pero Hay algunas curiosidades Por ahí También que les digo Que les quiero compartir Pero lo voy a hacer En otro video Para Sacarlo como anécdotas Para el canal Y pues bueno Pues aquí Mientras tanto Vamos a estar subiendo Videos De los versos De los chavos Por ahí Que están Manteniéndose activos Entonces Pues bueno No queda más Más que Continuar Que los chicos Sigan practicando Para que esta vez Ahora si se puedan Llevar el título Sé que no va a ser fácil Hay unos clanes Muy fuertes La verdad Que No serán sencillos De combatir Pero creo que los chicos Tienen lo necesario Para poder hacerlo Entonces Pues bueno No queda más Más que Darlo así Por un Por un hecho Entonces Por ahí Ya una vez que lo tenga Parlamin con el siniestro gamer Por ahí vamos a A ver la forma De sacar la convocatoria Para el próximo torneo Vimos que esto Está funcionando Los suscriptores De ambos canales Están subiendo Bastante Independientemente Del contenido Que tenga mi brother Y el que habla Pero pues bueno Al final de cuentas La intención es esa No Vamos a ver Que clanes más Se quieren unir Y pues ahorita Por lo pronto Estamos en un periodo De descanso De reglas Porque tal vez Si fueron bastantes días Que tenemos Que tenemos que estar Transmitiendo En fines de semana Haciendo transmisiones Sábados y domingos Y pues bueno Ahí Definitivamente Si fue bastante Agotador Honestamente Les soy honesto Porque Pues ahorita Con lo de la pandemia Y eso No se que haya tanto problema Pero pues si Este Si es que Estar al pendiente De la obra Y ese tipo de cosas Para la hora De hacer los Los encuentros No Entonces Pues bueno Vamos a ver En que acaba esto Por lo pronto Los chicos van Van ganando 5 a 3 Estos chicos Que les digo De este clan Fueron bastante bien Yo creo que ellos Pueden ser Un buen Un buen complemento Para el torneo Hasta ahorita Hay un clan Que por ahí También ya me contactó Uno de un brother Que estuvo en el clan El buen Danny También por ahí Que Tiene un clan Que se llama Mafia Rusa Por ahí también Ya me dijo Que les ha interesado Que el es suscriptor Del canal Y que le interesa Este torneo Así que pues bueno Lo vamos a tomar en cuenta Y pues bueno Vamos a buscar La forma de hacerlo Más divertido Entretenido Este Que haya más Pasión Por así decirlo Que haya más Este Espíritu de competencia Y ese tipo de cosas ¿No? Entonces Vamos a ir por ahí A pasar algunos datos Pero ya Ya será con el paso Del tiempo Mira tanto Pues a concentrarse En este En este versus Amistoso En el cual Pues siguen con vida El buen Juan Y el buen Y Frank Que siguen con vida Todavía Así que pues bueno Están en desventaja 4 contra 2 Así que creo que Es más que obvio El resultado Quien se la va a llevar Esta ronda Dirían 5 a 4 Así que Pues bueno Está algo largo Algo el video Yo sé Pero pues si Échanme la mano Viendo los videos Ahí activando la campanita Y dándole like Por favor Que por ahí Pues le andamos echando Todas las ganas del mundo Para hacer que el video Para que el canal Empiece a Monetizar lo más pronto Posible Para poder hacer Más cosas Este Pues son a partir De mil suscriptores Que Y no sé Que tantas horas De De Vistas Son las que se requieren Pero pues ahí Estamos echándole ganas ¿No? El buen siniestro Y aquí Sus servilletas Son las que andamos aquí Echándole con toda La fibra del mundo Aquí Queda el freno Nada más con vida Y El freno Contra 4 Pues ya era prácticamente Que se iba a poner Estos 5 a 4 Y sí Efectivamente Ahí está 5 a 4 Entonces pues mis chavos Les digo Déjenme un comentario Por ahí Por favor Déjenme su like Compártanme ahí Algunas cosillas Por ahí Tienen algunas ideas Definitivamente Hubo algunas cosillas Por ahí Que también hubo Que fue con el Con el torneo De dolor de escuadras Este Femenil Este Que también por ahí Hubo un torneo El cual la verdad Quedó muy debajo Por nuestras Muy debajo De nuestras Expectativas Este Y pues bueno Este Están mandando mensajes Aquí los chavos Entonces les digo Definitivamente Si Yo creo que No vamos a hacer Otro torneo De duelo de escuadras Femenil Creo que no No dio el resultado Esperado Así que Vamos a ver Vamos a ver Como resulta Estas cosas Aquí por ejemplo Ya mataban A uno de los chicos Efren Aquí quedaban con vida Alex Juan de Y el buen Willy Liberan a Willy Contra cuatro Aquí por lo pronto Hacíamos un pequeño repaso De las kills El buen Yuzan Lleva seis Assassin Lleva cuatro Rugby Lleva cinco Y Gonza Lleva cuatro Willy seis Efren Cuatro Juan de siete Y Alex cinco Así que pues bueno Vamos a ver Creo que esto se va a empatar Cinco cinco Ya quedan cuatro Contra dos Creo que los chicos De super feno Si se habrán confiado De estos chavos Lo van ganando Cinco a Cinco a dos Cinco a tres Así que Definitivamente Parece ser eso O Quien sabe Puede ser que Haga reaccionado Como el ave fénix El clan de De estos chicos Así que esto se va a poner Cinco a cinco Solamente queda el buen Willy con vida Pero pues dentro de poco Me lo van a cerruchar Y ya está muy complicado Si efectivamente Cinco a cinco Bien jugado Por estos chavos Que la verdad Lo están haciendo Muy bien Lo están haciendo Bastante Bastante bien Estos chavos Así que pues bueno Vamos por la última ronda Vamos a ver Quien se la lleva Si se la llevan Los chicos De este clan O se la llevan Los chicos Del super fes Así que vamos a ver Estos chavos Cuantos se la llevan Cuantos se la llevan Estos chavos Si se ganan O definitivamente Definitivamente Se la llevan Nosotros Así que pues bueno Vamos a ver Estos chavos Definitivamente Vamos a ver Estos chavos Que andan aquí Con todo Así que vamos a ver Quien se la lleva Bien jugado Para estos chavos Que la verdad Han resurgido Como el ave fénix Estos chavos Que la verdad Han peleado Y han peleado Bastante bien Que merecen Todo mi reconocimiento Estos chavos Del clan Del secret life La verdad Lo hicieron muy bien Aquí ya derribaron A uno de ellos A Gonza Se está curando bien Y le volaron El calco Se lo mandaron Pero para purgatorio Para allá Para soldados Así que estos chavos Que andan aquí Con todos Y vamos a ver Definitivamente Como se lleva Como se lleva A cabo este round El último round De esta primera sala Cabe de recordar Chicos Que esta sala La pusieron ellos Estos chicos Del clan Del secret life La pusieron Así que Esos chavos Ahí andan con todo Así que ya perdieron Creo que Si perdieron A Yuzan Ya Son 4 contra 3 Así que puede ser La probabilidad De que se la lleven Los chicos Uy aquí derribaron El friend Se lo van a llevar Si efectivamente Se lo van a llevar El friend Uy ya lo está rematando Ya ya lo remató Perfecto 3 contra 3 Los chicos Tienen un poquito Más de vida Que los otros Así que vamos a ver Uy están un poquito Más dañados Estos chavos Assassin Está bien dañado También Gonza También 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 dañados Estos chicos Estos chavos Juegan bastante bien Así que pues bueno Vamos a ver Estos chavos Que onda Aquí ya tumbaron A Rigby Ya lo tumbaron Ya nada más Quedan 2 Lo van a rematar Y si efectivamente Lo rematan Solamente quedan 2 Quedan 2 Uy ya nada más Queda 1 Y se acabó Estos chicos Se la llevan Los chicos Del Superfest Ganan la primera sala 6 a 5 Así que pues bueno Vámonos rápidamente Con las acciones De la siguiente sala Así que vámonos Que aquí arrancaba Estos chicos Que aquí la verdad Se me olvidaba Empezar a grabar Pero pues bueno Ya saben como es esto Aquí entraba Una chica Aquí este Fernan Que se llama Fernando yo creo Así que pues bueno Esta sala la hice Con la cuenta De mi sobrina Que por ahí la tengo En mi otro clan Por ahí tengo vacantes Disponibles chicos Pues si les interesa Tengo vacantes En ambos clanes En el Superfest 1 Y en el 2 Que por ahí también Le voy a cambiar el nombre Le voy a cambiar el nombre Al otro clan Al Superfest 2 Le voy a poner otro nombre Este La verdad Les quiero agradecer Mucho los chicos Que están en el clan Porque la verdad Se le han rifado Para obtener las placas Todos los miércoles Ahorita Creo que el clan Tiene 29 jugadores No me recuerdo Le faltan 11 Porque tengo un 40 Todavía no sube El nivel 4 Lo tengo en nivel 3 Todavía Y la verdad Si es que lo tengo Un poquillo descuidado Aquí ya tombaron Efren Efren por ahí Está derribado Se lo van a llevar Si se lo van a confirmar Efectivamente Ya se lo llevaron No se llevaron a Alex Se llevaron a Alex Uy del otro lado Bonza Ya está derribado Y Efren también Creo Vamos a ver Ahorita Vamos a hacer el cambio Se llevaron a Sassin Uy del otro lado Están muy tocados Los chicos Uy ya tumbaron a otro Ya nada más queda La chica con vida Contra 3 O contra 1 Vamos a ver Vamos a ver Aquí está rematando A Willy creo Si no me equivoco Si efectivamente Está rematando A Willy Ah del otro lado Solamente queda Juan Solamente sería 1 contra 1 Uy así que Uy que bien Se la lleva 1-0 Bien ganada Por los chavos Ahí caía Con repetición Retardada Caía Así que pues bueno Vamos a ver Estos chavos Ahí que la verdad Lo hicieron muy bien Ganaron muy bien La primera ronda De esta De esta Segunda sala Así que Pues bueno Hacemos un repaso De las kills El buen Juan de Tiene 3 Y del otro lado Solamente Rigby tiene Una Y Fernanda Fernanda Tiene una Así que pues bueno Este Pues una Una kill Cada uno Así que vamos a ver Como resulta Esta segunda sala Vamos a ver Si hay reacción Por parte de estos chicos O definitivamente Los chicos del Superfez Se llevan la victoria Así que Por lo pronto Vamos a ver Como resulta Este encuentro Vamos a ver Si hay empate O si definitivamente Los chicos del Superfez Se llevan la victoria Y se la llevan Pues yo creo que Lo más seguro Que me van a pedir Revancha Para el siguiente encuentro Así que pues bueno No queda más Más que aceptárselas Así que pues bueno Vamos a ver Estos chavos A ver Que onda Como Como se comportan Y pues bueno Vamos a ver Este definitivamente Uy que buen disparo Aquí de Hecho Uy aquí A saciñeros Derribaron Uy están súper tocados Los chavos Están súper tocados Estos chavos La verdad Efren los está castigando Bastante Bastante bien Efren que no pudo jugar La final del torneo De duelo de escuadras La verdad Pero pues bueno Ya como mencioné Con anterioridad Lo he hecho Hecho está Se así ya se lo llevan También Ya se llevaron A Willy También Así que solamente Quedan tres contra tres Vamos a ver Se están curando Los chicos Aquí con todo Buscando la manera De poder Uy aquí tienen a otro Uy le están haciendo Dos contra uno Se lo van a llevar Uy Alex Que anda aquí sobres El buen Alex Que ya tumbaron A uno de ellos Creo que es Assassin Si Efectivamente Assassin Se lo acaban de confirmar Y ya solamente Quedan dos Quedan Rigby Y queda Fernan Fernanda Así que vamos a ver Uy aquí se quedan cerrados Uy que bien Aquí la tumban Y ya solamente queda Rigby Uy la zona te va a matar Mi hermano Te va a matar la zona Uy que bien sale por ahí Buena estrategia Uy aquí ya se lo llevan Uf Dos a cero Bien jugado Estos chicos La verdad Es que están ganando Están ganando muy bien Aquí estos chavos Solamente hicieron un cambio Con respecto al Al encuentro Al encuentro anterior La sala anterior Así que pues bueno Definitivamente Lo están haciendo Y lo están haciendo Bastante bien Bien jugado por ellos Están haciendo Lo que les compete Dentro de su Dentro de sus posibilidades Y pues bueno No queda más que Ver que sucede En el siguiente round En el round número 3 A ver si estos chicos Reaccionan Si pueden llevar Una de las Una de las De los rounds O cuantos rounds Se pueden llevar ellos Vamos a ver Definitivamente Cómo lo pueden Cómo pueden Solventar Todos estos chavos Así que bueno Vamos a ver Estos chavos A ver que onda Cómo les va Este Vamos a ver Cómo les va Estos chicos Que la verdad Están peleando Están peleando Bastante Bastante bien Están peleando Como unos auténticos Tigres Unos auténticos Leones Uy aquí Derribaron Assassin Y está derribado Creo que otro Ah no Willy está derribado Uy ya tumbaron A Rigby Solamente queda Gonza Y Fernanda Son los que Los que quedan Aquí este En pie Uy ya le tumbaron También solamente Queda Gonza Uy Gonza Te quedaste solo Mi hermano Y lo más seguro Es que los chicos Se vayan a llevar La victoria En este round Porque se ve Muy complicado Para que te la puedes Llevar tú solo Aunque pues bueno Pueden existir Las volteretas Y puede ser Que tengas Por ahí Alguna habilidad Especial Por ahí Guardada Pero no Definitivamente Si te están Atacando Entre varios Es muy difícil Que te salves Y es cuestión De tiempo Nada más Para que te maten Así que pues bueno Y efectivamente Se la llevan 3 a 0 Los chicos Es jugando Bastante Bastante bien Este Pues la verdad Que el otro clan Tiene lo suyo Pero no sé Que les estará pasando Si la estrategia No les estará funcionando Pero pues bueno Los chicos Se tienen que concentrar En lo suyo Y no queda más Que seguir jugando Y ver Que pasa Simple y sencillamente Así que vamos a ver Estos chicos Como les va A ver si pueden Si pueden reaccionar Estos chavos Del clan De De Digo Del superfez Del De estos chavos De este clan Que la verdad Se me olvida el nombre A ver Déjenme checar En la imagen Otra vez Secret Life Se me olvida el nombre La verdad Es de que Estos chavos No se han visto Bien Ahorita en esta En esta sala No No han brillado Como en la sala anterior Y pues esos chicos No creo que ese sea su nivel Pero bueno Definitivamente Aquí ya se está haciendo La melea Entre todos Me fueron a buscar Creo que se están buscando Viendo más ofensivo Los chavos Aquí ya tumbaron a otro Hoy aquí entra Fernanda Aquí bien se toma Se tumba de frente Aquí creo que lo va a confirmar Creo que sí Ahí le va Uy le están disparando Por el costado Uno ya lo va a confirmar Ahora sí Ya lo va a confirmar Ahora sí Uy Ya nada más se lo quiere llevar Se llevó de frente Sí efectivamente Ya nada más estaba buscando Llevarse nomás uno Uy nomás se ve Cómo baja la línea de vida Ahí le están disparando Por todos lados No saben ni por dónde Dispararle Y esta chica está peleando Con todo Uy cuidado 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 Uy se le llevaron 4 a 0 Uf Qué bárbaro Este round estuvo bastante Bastante intenso Mientras antes Hacemos un repaso De las kills Efren lleva 3 Juan de 7 Willy 1 Alex 4 Rigby lleva 2 Assassin y Gonza 0 Y Fernanda Fernanda o Fernanda Lleva 3 Quitos ya por el momento Así que pues bueno Vamos a ver estos chavos A ver Cómo les va A ver si consiguen reaccionar 4 a 0 De verdad Los chicos Pues prácticamente Les faltaría ganar 2 más Para llevarse Este encuentro amistoso Y pues bueno Vamos a ver estos chavos Qué pasa A veces se la llevan O Les pueden dar Voltereta por ahí No sé Habría que ver Pero pues bueno Definitivamente Hay que seguir Entrenando Hay que seguir Praticando Hay que seguir jugando Y lo diré Y lo seguiré diciendo Siempre Yo creo que son mejores Mil veces Estos encuentros De duelo de escuadras Que los encuentros De más jugadores Se me hace más aburrido Se me hace más campeado Y la verdad Se me hace más aburrido Pero bueno Vamos a ver estos chavos Uy aquí se llevaron A 2 Se llevaron Solamente queda Del otro Solamente queda 1 Nada más Y del lado De esos profes Quedan Juan Y Alex Y todo parece indicar Que se la van a llevar Y sí Efectivamente Se la llevan 5 a 0 Uf Qué bárbaro Estos chavos Andan con todos Estos chavos 5 a 0 Hacemos un repaso De las kills Efraín lleva 3 Juan de 8 Will 3 Alex 5 Uf Qué bárbaro Están jugando Bastante Bastante bien Así que Pues bueno Vamos a ver Este round Que sigue Vamos a ver Si los chicos De Superfest Ganan Pues aquí se acaba Todo Si ganan Los chicos De De estos De estos chicos De este clan Pues definitivamente Van a poder Este Van a poder Aspirar a algo Pero pues eso Depende de ellos ¿No? Estos chicos Del Secret Life Que la verdad Me han dejado Una buena impresión Este Vamos a ver Si Si deciden Inscribirse en el torneo Y si pues Deciden hacer eso Pues bueno Definitivamente Tomarlos en consideración Porque creo que Juegan bastante bien Este Así que Yo creo que Pueden hacer un Pueden lograr Un buen papel En este En el próximo torneo Creo que tienen Lo suficiente Como para poder hacerlo Y pues bueno Habrá que ver ¿No? Ya que se mide Contra otros clanes Que ya tenemos ahí Tendrían que preguntarle Los otros líderes De clanes Si van a continuar En el torneo Como el caso De Killer Family Como el caso De Real Dynasty Como el caso De 1025 Como el caso Por ejemplo También de Brothers Estos chicos De FBI oficial Que Quedan en tercer lugar Del torneo Aquí ya nada más Quedan dos contra dos Uy Dos contra uno Parece que se la van a llevar Los chicos Del Superfest Ah no ya Están curando Perfecto Lo están curando Uy Se le ha metido Bueno No es cierto Pensé que se le había Metido Uy aquí sale Uy cuidado Uy que bien jugado Por este chico Assassin Uy que bien se baja Aquí se bajan A Willy Si creo que es Willy Si Aquí se la llevan 5 a 1 Bien jugado La jugaron bastante Bastante bien Y pues bueno Hacemos un repaso De las kills Efraín lleva 3 Juan D lleva 9 Willy 4 Alex 5 Rigby lleva 4 Assassin 1 Gonza 2 Y Fernan Lleva 4 Así que pues bueno Este podría ser El último round Vamos a ver Si hay más Todavía por el momento Así que vamos a ver Como resulta Este round Número 7 Vamos a ver Como termina Y vamos a ver Si definitivamente Los chicos Por ahí Tienen la Probabilidad De poder Remontar Uy Este chico Anda aquí arriba Del techo Creo que eso No estaba permitido Mi hermano Pero bueno Definitivamente Ya pasa Segundo término Importante Nomás que se acabe El encuentro Uy ya bajaron A Fernan Uy aquí Bajó este chico El Assassin Uy que anda Con todo Aquí creo que Van a rematar A la chica Uy aquí andan Dos Uy aquí se queda Encerrado Viene para curarse Bueno no tanto Para curarse Normalmente no lo necesita Uy aquí ya están Confirmando a Gonza Ya lo confirmaron A Fernan Pues le queda Poca vida Porque lo confirmen Así que Yo creo que Dentro de poco Lo van a confirmar Uy Assassin Que se acaba de escapar Que bien pone la pared En la parte De la retaguard Se encierra Se tiene que curar Perfecto Rigby que aquí Se está enfrentando Contra quien Contra Efren Creo que es Vamos a ver Uy que bien le bajan La vida Creo que lo tienen aquí Dos contra uno Uy aquí está Ya lo baja el Efren Le va a confirmar El Efren Le va a confirmar El Efren Ya nada más queda Assassin No ya queda Fernan Nada más Y parece que eso Se va a acabar Matan a Willy Y ya queda Uno contra tres Así que definitivamente Se la van a llevar Uy no puede ser Le acaban de llegar Por plomo Por todos lados Lo más seguro Que se la van a llevar Lo más seguro Que se la van a llevar Y lo más seguro Que se la van a llevar Uy aquí se le va a confirmar Uy se lo confirma Uy 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 se la confirma Bueno chicos Victoria Si les gustó el video Por favor denle like Y suscríbanse a la página Y suscríbanse a la página